Se llama el niño Nunca le sacó A completo le da Que le exigía al general Para enfilarse y en la guerra entrar Siguiendo a las tropas Fue como un beso Pero el motivo era vengarse Por su sangre Pero con honor Su madre le entregó Una estopeta y munición Llévate al menos cinco por favor Y a una trinchera me asignó el doctor Poco son los años Y les demostró Que aunque era joven el morrillo Al peligro Nunca le sacó A completo le da Que le exigía al general Para enfilarse y en la guerra entrar Siguiendo a las tropas Fue como un beso Pero el motivo era vengarse Por su sangre Por su sangre Le dio con honor Su madre le entregó Una estopeta y munición Llévate al menos cinco por favor Y a una trinchera me asignó el doctor Una probadita y la otra